Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque Y estaban pintando el disco que a mi tanto me ponen Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono Y estuve oteando en la pista pa' encontrar un coche rojo Mientras daba una vuelta de reconocimiento Mirando si el material de la atracción era bueno Iba subiendo la rama ¿Te ha gustado el paseo? Descansa ¿Cómo va a ser? No sé, me da que no lo puedo ver Mira, mira, ahí va Ahí está, adelanta uno pero no puedo Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque Y estaban pintando el disco que a mi tanto me ponen